Pero está muy bajo el... Se te van a pegar los huevos por no haberle puesto aceite. No, 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 no. Yo por eso les pongo talco. Oye, pues mira, les voy a decir algo. Ustedes se reirán de lo que dice Peter, pero el viernes... I guess I'm done. Now I form a ball out of soda to put it into a fridge for 30 minutes. To je zone koje je doštile već u 15 časa, a kad će biti otvoreni svi ulazi. Koncert počinje u 21 čas, a kada je pitanju scenografii i opšte je kompleten vizualni identitet same sene. Zato je zadužena čuvana italijanska comparanija Arco Multimedia. The next toy store featured in the 1988 hit Big is closing. FAO Schwartz has been at the Fifth Avenue location in New York City for almost three days. Vamos con la temperatura al momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, marcando 28 grados centígrados, muy escasa nubosidad. En esta ocasión el viento proveniente del noroeste, cansa imperceptible entre los 0 y los 5 kilómetros por hora. La humedad se mantiene bastante elevada en el 92 por ciento y la presión marcando los 1.009 milivares. Para el día de hoy esperamos un día extremadamente caluroso, ya que la temperatura se va a elevar hasta reportar 36 grados centígrados. Así que por supuesto no olvide hidratar. Esta hora, nuestro equipo de producción aprobaría usted una intervención extranjera. Este es el dato que se está censando a través de esta, se está sondeando a través de este estudio. El 79 por ciento. No vemos completamente la cifra allí, pero más del 70 por ciento, ahora sí la vemos claramente. El 79 por ciento de las personas encuestadas en Venezuela no están de acuerdo, están en desacuerdo con... Bueno, un momentico, vamos a revisar aquí. El 79 por ciento está en azul, dice que está de acuerdo. ¿Esa lámina pudiera tener algún inconveniente? Es importante que ustedes revisen si esta información es correcta porque tengo entendido que es completamente lo... El pavión. Exactamente con todo. Yo digo que no estás en punto. Que la prensa, mi prensa, se siga queriendo burlar. Yo no planeo nada. Todo me sale espontáneo. No tanto nada porque eres una señora de 200 años, pero sí. Pero mírate a ti. Si yo a tu edad hubiera estado así, me mato primero. Ahí está el guarro, muy bien, vámonos para abajo, muy bien. Usted tenía que preocuparse. ¿No le vio la espalda baja? Cuando él pica el... Sí, sí. Cuando va con el pico, puh, el cuerpo se le viene como escorpión. Sí, sí, sí. Se le pudo haber reventado la espalda baja, doctor. Pero estamos hablando de una tragedia y usted se está riendo. No, 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 no. Y aparte de esa risa pegajosa. Laura nos dice de que tiene un profundo cariño y amor por el Perú. Pero yo siento realmente que la forma como nos trata y como nos ha tratado a los peruanos y aquí en este mismo set, más bien siento que nos trata con desprecio. A ver, aclárame. Con vulgaridad. ¿Cuál es la vulgaridad? La vulgaridad que ha caracterizado toda su programación. ¿Y quién eres tú para decir qué cosa es vulgar y qué no? Bueno, ese es... ¿Quién eres? Esa precisamente... Esa precisamente es esta característica, ¿no? De la intolerancia. De alguien que se siente... Tú eres el intolerante. ...superior a todos, que no acepta crítica de nada. ¿Quién soy yo? Sí, acepto crítica que no seamos pensados. Soy un ciudadano. Soy un ciudadano, un televidente que quiere expresar lo que mucha gente piensa. Bueno, cambia de canal, mi rey. Nada más democrático que la televisión. ¿Me quieres ver? Si me permite continuar... Laura, Laura, por favor. Si me permite continuar. Yo creo... Que el programa...